Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, y el día de hoy tenemos, Moisés Caicedo fue titular, jugó los 90 minutos en el Brighton, pero lo siguen desaprovechando, el día de hoy jugaba el Brighton vs el Crystal Palace en la Sub-23, donde el resultado final de este compromiso fue 2-0 para el Crystal Palace, en este partido Moisés Caicedo volvió a jugar, fue titular, jugó los 90 minutos e incluso llevó la 10, lamentablemente poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo, la buena, es que Moisés Caicedo volvió a jugar, la mala, es que es en la reserva, y con esto podemos inferir que no será muy tomado en cuenta en el equipo principal, donde Graham Potter no le da la confianza para que pueda hacer su debut oficial en Premier League, lo importante es que puede tener ritmo, y esto es un punto vital pensando en la selección ecuatoriana de fútbol, y sobre todo para la última doble fecha de eliminatorias. Sabiendo que Moisés Caicedo es una parte importante en el equipo de Gustavo Alfaro, ahora que por rendimiento merecería estar en el primer equipo, y tener más oportunidades, es indudable, sin embargo, esto no sucede así, y al menos puede estar con ritmo de competencia en la Sub-23, lamentable lo que le pasa a Moisés Caicedo, realmente el Brighton lo está quemando, y esto preocupa pensando en que será un año de mundial, al parecer en el siguiente mercado de fichajes Moisés Caicedo saldría de él. Equipo inglés, en búsqueda de un club donde pueda tener confianza, ritmo y continuidad, que te parece toda esta situación con el compatriota, piensas que debes salir ya del Brighton, o mereces seguir peleando por una oportunidad, te estaremos leyendo, y este ha sido el video de hoy, espero te haya gustado, nos vemos, adiós.